¡Ay, señor! ¡Cuánto tiempo yo esperé este día! ¡Señor, señor! ¡Cuánto tiempo lo esperé! ¡Cuánto tiempo lo esperé! ¡Ay, Dios! Arranca el mejor remake de toda la historia. Vamos a poner Resident Evil 4. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos todos, vamos todos, vamos todos, vamos todos, chicos! ¡No sé cuánto tiempo voy a esperar para empezar a jugar porque estoy extasiado! ¡Vamos a poner fb.gg barra! ¡Qué tema que puse encima! ¡Qué tema que puse de fondo! ¡Qué tema que puse de fondo, muchachos! ¡Ay, señor Jesucristo, por favor! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, te lo pido, te lo ruego, te lo imploro! ¿Cómo están guapos? ¿Vieron el partido? ¿Todos descansaron? ¿Ya todos volvieron? ¿Ya todos están acá? Eso espero. Espero que estén todos acá listos. Voy a darle unos minutos nomás. No voy a darle tanto tiempo. No voy a esperar tres horas que lleguen todos. Espero que estén viniendo, que estén compartiendo, que estén avisando a mamá y papá que vamos a jugar Resident Evil. Porque este es un clásico. Es un clásico de la historia y de la vida. Ya vamos a charlar un poquito de juego antes de comenzar, pero esto es así. Hola, Pame, mi amor. ¿Cómo estás, linda? Bienvenida, sea. Gracias por hacerte presente como todos los días. Gracias. Lo acabo de comprar hoy, el juego. Y sé que es un juego que a mucha gente le va a gustar jugar porque no es de fácil acceso. Es un juego que ha salido con un precio exorbitantemente caro, por lo menos acá en Argentina, para los precios que se manejan acá en Argentina habitualmente. Este es un juego muy caro, así que creo que es un día excelente para sentarse y disfrutar de este remake de Resident Evil 4. Sí, señores. A los que se estén preguntando, vamos a jugar Resident Evil 4 toda la noche. O por lo menos hasta que me canse. Hasta que se me partan las nalgas de jugar Resident Evil. Voy a jugar todo el día. O mejor dicho, toda la noche. ¿Cómo están ustedes? ¿Vieron el partido? ¿Descansaron? ¿Quién gana Gran Hermano? Nada me chupa tanto un juego como Gran Hermano, mi amor. Perdón. Si hice videos de Gran Hermano, habrán sido dos, como mucho, y ya después dejé de robar. Porque si no es un robo. ¿Cuántos juegos le vas a sacar a Gran Hermano? Ya está. Déjenlo ahí. No, no, me parece nefasto ya. Por eso hice los videos que hice. Después el resto suena a Basofia. 60 dólares, 70 dólares. Sí, yo compré la versión deluxe. 70 dólares. La compré hoy. Y la instalé esta tarde. Así que... Nada, traigo un par de cositas chetas, traigo un par de ítems extra, que ya vamos a ver y chequear qué son. Mientras tanto, muchachos vayan compartiendo el stream. Recuerden, compartir el stream es sumamente importante. Así que vamos a compartir el stream ya mismo. Hola, gordo. ¿Cómo estás? Bien, Milagros. ¿Cómo estás vos? Hola, gordo. Hola, Aymara. ¿Cómo estás? Reaccioná Gran Hermano. No hemos rompado las pelotas. Matías, no voy a ver Gran Hermano. Ya arrancamos, en un ratito. En un ratito empezamos. 70 dólares, no man, con eso me compro Venezuela. Bueno. No sé si tanto, ¿eh? Sí, el juego está caro. Esto es Invasor Sim. Lo que pasa es que Invasor Sim, bueno, nunca está de más. Increíble, lo que pasa es que Invasor Sim se puso buenísimo. En Steam el juego está carete. Está carete. De hecho, vamos a... Yo lo compré para Play. Lo compré para Play porque no quería tener problemas, como me pasó con la demo. No quería tener problemas de compatibilidad o de que ande mal y demás. Pero en Steam ya les digo que tiene un precio bastante carete. Resident Evil 4. En Steam la versión más base vale 25 mil pesos. Casi 24, pónganle. Porque recuerden que en Argentina estos precios hay que sumarle un impuesto de 90%. Es decir que de 3 se va a pasar a valer literalmente 24, 25. Y la edición de Luz vale 30 mil pesos. Es caro, es caro. ¿Has metido un DLC extra? Un DLC que vale ya 4. Buenísimo. Sí, sí, sí. Esto es lo que vale. Vale 30 mil pesos. Y la Play valía en 70 dólares. Que al día de hoy, 70 dólares son. Calculadora. 70 por 3.90. Lo mismo. La edición de Luz vale un poquito más rato en Play que... Pero lo bueno es que podés pagar con Paypal. Por eso elegí comprarlo en Play. Pero es caro, es caro. Hola Pasti, ¿cómo estás hoy? Bien. Listo para empezar a jugar Resident Evil 4. Yo les comento. Resident Evil 4 debe ser uno de los juegos que más jugué en la PlayStation 2 en su momento. Debe ser uno de los... Si no es el juego que más jugué, pega el palo. Que es, creo yo, el juego que más he jugado en la PlayStation 2. Sé muchas cosas del juego. Sé muchos secretos. Sé muchos lugares de tesoros. Conozco muchos... Conozco casi todo. Conozco casi todo del juego. Porque, repito, lo he jugado mucho, 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 mucho. Así que prepárense. Porque vamos a... No sé cuántos fans de Resident Evil hay acá. Un beso para toda la raza. Cobro un dólar. Pero son gratis solo por estar aquí. Gracias, Yendry. Te mando un beso muy grande. Muchísimas gracias por tu donación. Es un juego que juega mucho. No sé cuántos fans, repito, de Resident Evil hay acá. Pero bueno, dale. Antes de empezar vamos a hacer el calendario. Antes de empezar vamos a hacer el calendario. Así vamos, tiempo que todos lleguen. Hoy nos toca el día 8. El día 8 que abrimos calendario. Hoy, ¿qué tenemos? Carta. Hoy va a ser fácil porque es solamente carta. Y la carta que hay acá es... ¿Qué carta es esta? ¿Cómo se la sacó? La carta en cuestión del día de hoy es... Simplón. Un delivery. Delivery holográfico. Que supongo que tiene sentido porque es parte de la caja. Hoy no hay sobre. El próximo ya es un sobre. Spoiler alert. El próximo para mañana es un sobre. Esto lo voy a poner para acá. No me emociono mucho, pero bueno, ya está. ¿Pasó? Buenas noches, Pasti. Un saludo grande de San Luis. Gracias, Sergio. Te mando un beso y un abrazo. ¿Estamos listos para arrancar? Poneos pausa. Tomo mi play. Escuchen el botón. El sonido del sexo. Escuchen, ¿eh? Qué pitido lindo. Qué pitido lindo y que acaba de sonar. Qué pitido. Qué pitido. Qué pitido. Tengo una manija. Tengo una manija yo, chicos. Tengo una manija, pero... Vamos a ver el volumen de esto. Recuerden que nosotros jugamos la beta... La beta no. La demo hace un par de días, ¿no? Jugamos la demo hace un par de días. ¡Ay! ¡Falta media hora! ¡Falta media! Pensé que yo estaba listo, amigo. ¡Falta media! No sé por qué mis cálculos fueron tan malos. ¡Falta media hora! ¿Qué pasó con mis cálculos? Yo había visto el tiempo de espera que tenía, pero no pensé que todavía faltara tiempo. Bueno, ni por qué. Es media horita, es media horita. Le tiramos unos playquiz rápido y esperamos. ¡Ay! ¡Carajo! No me di cuenta que es maldad de media hora. Soy un desastre. Soy un desastre. Bueno, esperemos. Esperemos. ¿El yotio está cargado? Está al palo. Perfecto. ¡Ay! ¿Cómo se hace esperar esto, che, no? ¿Cómo se hace esperar la cuestión? O sea que es literalmente a las 12. 12 en punto podemos empezar a jugar. Bueno. 12 en punto va a ser. 12 en punto. Mientras tanto, vamos a hacer un par de playquiz. No nos quedan muchas opciones. ¿Esto qué hay acá? ¿Adivina? No, pero este tiene opciones. ¿Qué podemos ver? A ver, a ver. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay para ver? ¿Manos? ¿Estalló? No. Bueno, bueno, bueno. ¡Ay, qué rico! Pollo rebozado. Tengo buena comida que hay feces, chicos. Déjenme ver qué podemos ver. ¿Qué podemos ver? Mientras esperamos. ¡Ya sé! 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 La curiosidad de Resident Evil 4. Que de hecho ya había visto tantos. Ajá. Esta. Repasemos un poco del título original. Ya que estamos, entremos un poco en sintonía. Lo vamos a jugar en inglés. Aviso de ella. Lo voy a jugar en inglés porque me parece que es... Quiero repetir momentos. Y aparte que no me aguanto tanto el español español. Resident Evil 4. Es para muchos uno de los mejores Resident Evil hasta la fecha. Y uno de los juegos que más nos han servido. Así que antes de empezar el video, no olvides. Es que yo creo que lo que tenía este juego es que para la fecha. Para la fecha de publicación. Hablamos del año 2000. ¿Para mí este juego salió del año 2004? Ok, Google. ¿Cuándo se lanzó el juego Resident Evil 4? Primero de enero de 2005. Perfecto. Casi. Por un año le regaló. Y era una revolución gráfica este juego. Era una revolución total. Estos son 30 detalles alucinantes de... Este, ¿cómo se llama? Méndez. Méndez era. Resident Evil 4. Detrás de ti. ¡Imbécil! ¡Imbécil! Cuando vamos en el teleférico con Ashley... Se le iba a decir qué cosas sabía de estas y qué cosas no. Cada vez que logremos matar a un enemigo... Ah, festeja. Ah, sí. Y voy a arrojarle al vacío. Esta nos animará o hará un pequeño gesto con el puño para celebrar que hemos dado en el blanco. Sabía. El mayor misterio de Resident Evil 4 sigue a día de hoy sin resolverse. Y es que esto es algo que tardó hasta 12 años en descubrirse. Se averiguó que justo después de la muerte de Mike... Ah, está el personaje oculto que está vestido. Es una mujer de verde, ¿no? En capítulo 5, 4... La mujer de verde, sí. Con el rifle de francotirador a una de las estructuras del fondo, podremos distinguir una misteriosa figura. Esto es algo que puso algún diseñador o algún de los desarrolladores para hacer un easter egg. Se desconoce quién es esta persona. Aunque lo más probable es que se trate de algún tipo de broma o guiño. De los programadores a un amigo o familiar. Pero sea quien sea, su identidad sigue siendo todo un misterio. Lo sabía, esto lo sabía. Y lo sabemos que se tardó más de una década en descubrir esto. ¿Qué pasa es que cómo hiciste para ver eso? Tiene que hacer zoom a un punto específico, en una parte específica del juego. Esto está enfermo, boludo. Sale el bicho y te come. Esto lo voy a hacer. Cuando juguemos, esto lo voy a hacer. Y de forma insistente al agua del lago. Sale el bicho y te come. Antes de enfrentarnos al boss, seremos devorados por el enorme pez. Antes de que podamos tan siquiera recargar el arma. Activando una cinemática de muerte instantánea. Qué cabazo cuando le estás pegando a los pescados, ¿no? Un trofeo llamado. No dispares al agua. Sí. Sí, sí, eso lo vamos a hacer. Eso lo voy a hacer. Gordo, no nos vamos a despolear, digo, para los que no sabemos, ñocote del juego. Bueno, entiendo yo, chicos. A ver, esto no es un spoiler de cómo termina y nada. Van a ver cosas... La mayoría de personas que va a ver esto, sabe cosas del juego. A ver, levante la mano, diga yo, en el chat. ¿Quién alguna vez ha jugado o visto algo de Resident Evil 4 original, de PlayStation 2? Para ver un poco de la balanza cósmica, cómo está. O sea, ¿quién ha jugado alguna vez en su totalidad o parcialmente Resident Evil 4 en PlayStation 2? Dreamcast y no recuerdo qué otra... Xbox, no sé en qué plataforma estaba, pero... La mayoría de personas aquí presentes, creo que han jugado Resident Evil 4 alguna vez. Entonces, son muy pocas las personas que se van a despolear con algo con este video. Porque, repito, es algo ya viejo, muy viejo, muy viejo. Estos son solamente curiosidades y datos, pero... Si le pegás al perro, el perro no viene. Si lo liberás, el perro viene a ayudarnos contra el ogro gigante. Aparte que a medida que vayan pasando cosas en la historia, yo les voy a ir vaticinando lo que va a pasar, chicos. Porque yo les voy a ir avisando. De la trampa para osos del comienzo del juego... Nos viene a ayudar después. Igual, en la demo no estaba el perro, ¿eh? En la demo no estaba. Espero que haya sido algo de la demo y que ahora sí esté. Este nos lo agradecerá más tarde ayudándonos en nuestra primera pelea contra el gigante. Hey, hey, is that dog? Me siguen los diálogos de memoria del juego, chaval. Estoy mal. Estoy mal. Hay varias cinemáticas ocultas en el juego que la mayoría de la gente y de los fans nunca han llegado a descubrir en ninguna de sus partidas. ¿Por qué? Y es que suelen activarse volviendo a sitios de los que venimos. Ah, mira. Por ejemplo, si en el lago en lugar de continuar volvemos a la barca, cruzamos de nuevo el lago y la amarramos en el muelle, veremos una cinemática oculta. ¿Cuál? Nunca la vi esta, amigo. Esta nunca la vi. No recuerdo haber visto esto, ¿eh? Y, por supuesto, tendremos que acabar con estos lobos. Mira. Tras uno de nuestros primeros encuentros con el alcalde, este nos amenaza. Sí. Ah, te agarra. Te agarra y te la da. Esta sí me acuerdo. Y viene Hada y nos salva. Tiro en la frente a Sadler. Qué bueno. ¡Hada, salvame! Es cuando Hada nos salva disparándole a través de la ventana y haciéndole salir para perseguirla, salvándonos una vez más la vida y descubriéndonos una de las... Y el bicho salta por la ventana y Hada así. Las cinemáticas secretas más curiosas del juego. Qué lindo, qué lindo juego. Podemos disparar a las campanas de las iglesias para... Ah, ahí vienen bichos. ...y atraer a los enemigos de la zona y reunirlos en un mismo lugar y así decidir cómo los gestionaremos. ¿Cómo los gestionaremos? No sé cómo será la... Ah, hay nuevas mecánicas en el juego. Hay nuevas mecánicas. El cuchillo se rompe, de entrada. El cuchillo se rompe. Supongo que el buhonero te los puede reparar, pero el cuchillo la queda. Podés rematar a los enemigos en el piso. Podés hacer parry a los enemigos que son nuevos. Tenemos que usar la pistola, nuestro propio cuchillo, para repeler las armas arrojadizas de muchos enemigos. Aunque requiere de bastante precisión y habilidad. Ahí está el... Mirá, acá está el... Miren, estos. Estos son coleccionables en el juego. Si los ven, háganmelo saber, por favor. Porque yo no recuerdo dónde están todos. Si cuando estamos atrapados con Luis en la cabaña... Ah, si le disparas mucho te metes un tiquillo de la boca. ...y los enemigos le disparamos demasiadas veces, ya sea por error o adrede, y le herimos una y otra vez, acabaremos provocando que este decida matarnos por intentar matarle a él. Adiós, Leon. Adiós, Leon. Paf, paf. Y sí, Mappi, se retobó, obviamente. Hola de Colombia. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Chicos, estamos haciendo tiempo porque en media hora se habilita el juego. En 20 minutos, a las 12 en punto, hora de Argentina. Podemos ver la ropa inter... Ah, ese tapa, no le mires. ...de Ashley, si usamos el rifle de francotirador desde abajo, y ella está en... You pervert... ...lo alto de unas escaleras, aunque se molestará y nos llamará pervertidos. Y con razón. Al comienzo del juego nos acompañan dos policías. Uno aparece quemado y el otro... Uno aparece quemado en el medio del coso y el otro aparece... Cuando bajamos del coche, podemos hablar con ellos e incordiarles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si tomamos la dirección equivocada, nos indicarán el camino al pueblo. No es así, cabrón. Más tarde, estos son atacados y podemos encontrarles muertos por el juego. Sí. Uno será asesinado y quemado en una hoguera en... Y el otro no me acuerdo dónde estaba. ...en el centro del pueblo. Y el otro es usado como al... Ah, lo tiraron al lago. ...de la criatura que mora en el lago. Cierto. ¡Pum! Pareciera... Ahora que lo veo, uno dice... Fua, amigo, qué gráfico feo que tiene esto. El agua y demás. Pero en su momento esto era la gloria. Era la gloria misma. Candados. Los trozos y candados del juego con el cuchillo sin necesidad de malgastar munición. Si herimos a una de las vacas de... Te la pones. Un cabezazo. ...pueblo, esta puede cablearse y atacarnos a nosotros también. Lo cual nos hará perder vida e incluso podemos llegar a morir. Es posible matar al verdugo muy fácilmente. Si le congelamos y le disparamos... Ah, eso sí sabía. Explota. ...con el RPG volará en mil pedazos. Pero ¿sabías que también con mucha paciencia es posible matarle al abrir y cerrar una puerta? ¿Cómo? Hay una bolsa. ¿En serio? Dentro de un... Esta bolsa tiembla y si le disparas deja de temblar. Y nunca nadie supo que había dentro. ...quedada bastante mal rollo. Ya que se mueve como si hubiera algo vivo o agonizando dentro de ella. Si le disparamos o la cuchillamos, seguirá moviéndose y no morirá. Su contenido es todo un misterio. Aunque probablemente se trate de alguna parte del cuerpo de un regenerador o un experimento fallido. Sin embargo, el propósito de la bolsa no es solo el de asustarnos, sino alertar al regenerador del pasillo de al lado y prepararnos para este tipo de enemigos. Amigo, ¿qué... No era así el regenerador. Era todo gris o blanco. No eran así los regeneradores, ¿eh? Ah, porque este es Hank. Este es otro. ¡Uy! La dificultad de Resident Evil 4 es adaptativa. Es decir, que si somos muy buenos y no recibimos daño, el juego hará que los enemigos sean más agresivos y quiten más vidas si nos golpean. Y serán menos abundantes. La munición y los recursos. En cambio, si ve que morimos mucho, hará más fácil el juego. Y los enemigos nos darán más respiros y atacarán mucho menos. No tenía idea que era adaptativo. Se la sacan después y la tiene un zombie, creo. Cuando lo agarran... Cuando aparece el huevonero por primera vez. En la historia, este la pierde. En Separate Ways, cuando jugamos como hada, podremos matar a un ganado que lleva la chaqueta de Leon y que parece haberse la robado. Se descartaron decenas de diseños de enemigos que nunca llegamos a ver en el juego. Como por ejemplo, un enemigo conocido como el hombre eléctrico, por cuyo cuerpo fluía la electricidad y nos podía atacar con ella. Varios diseños de enemigos femeninos... ¡Uy! ¡Esto era muy bueno! ...femeninos descartados que nunca vieron la luz. Es el del medio, boludo, pará. Podría atacar con ella. El del medio, este, nada. Capaz que este con la cara de esta, por ahora sí. Los diseños de enemigos femeninos descartados que nunca vieron la luz y un concepto original de los regeneradores. Estos, en un principio, iban a ser una masa uniforme de líquido que podía cambiar su forma a voluntad para impedir ser herido. Ajá. Supuestamente Resident Evil 4 tiene lugar al norte de España. Aunque en realidad, el español que se habla en el juego es bastante peculiar y nos ha dado frases icónicas a todos los fans de la saga. ¡Detain, imbécil! Sin embargo, muchas veces estas frases son útiles ya que nos indican... Te ayudan, claro. Son respobleros los tipos. ...posición de algunos enemigos cuando están detrás de nosotros. Ah, y hay nuevas cinemáticas de pelea también acá. ...por tanto que nos demos la vuelta, además de darnos un buen susto y tener frases bastante siniestras. Cerebros, cerebros... Pero igual, el de cerebros es del castillo, no es del pueblo. Los que piden cerebros son del castillo. Cerebros, coelos... Ese también es del castillo. Podemos hacer que los enemigos activen y detonen las numerosas trampas que hay repartidas por el entorno. En la demo no alcancé a ver estas trampas, ¿eh? No, no. Aunque también podemos destruir las trampas para osos con nuestro cuchillo o con nuestra arma. Sabía eso. Resident Evil 4 tiene varios trajes desbloqueables. Bueno. Como el de estrella de Pop. ¡Te voy a romper los pedazos! Sí, ese es... Es muy claro. ¿Por qué está tan...? ...de Raccoon City de Leon o el traje de combate de Ada. Sin embargo, los más emblemáticos... Este es buenísimo. Porque a Ashley no se lo pueden robar. ...con el de mafioso para Leon y la armadura medieval para Ashley, ya que con ella no podrán llevársela ni herirla. Y no. ...por lo que podemos despreocuparnos totalmente de protegerla. Conseguiremos ambos trajes si completamos Separate Way. Yo completé todo, boludo. Completé todo el juego este. Si nos quedamos sin medicinas o curas... Ah, pescado. ...podemos matar a los peces, ya que al recogerlos podremos consumirlos en nuestro inventario y recuperar vida. Esto es como el... como el de Forest. Podemos usar las puertas para golpear a los enemigos hasta matarles. Algunas puertas de madera del juego se pueden destruir por completo y se romperán por secciones dependiendo de cómo les disparemos. Leon puede morir de muchas y distintas formas. Pero ¿sabías que Ashley también puede morir de formas que ni te imaginas? A ver. Solo morirá si dejamos que la hieran. También morirá, por ejemplo, si dejamos que la... Ah, eso sí lo sabía. Esta parte es re complicada porque tienes que pegarle al guachín que conduce para que no te choque. No. No. Podemos quemarla, aplastarla con una roca o si matamos... ¿Por qué? 50 formas de matar a Ashley, chicos. Qué hermoso. Muchos fans de los primeros Resident Evil se quejaron... Para todo lo que recién llegan, estamos haciendo tiempo porque en 15 minutos se lanza el juego. O sea, oficialmente a las 12 en punto, ahora Argentina, se lanza Resident Evil 4. Por eso estamos viendo curiosidades. De la cámara en el hombro de esta cuarta entrega. Aunque en la versión japonesa se puede... Esta parte va a ser un dolor de huevo. Qué difícil que era, amigo. Y qué cagazo no poder pelear con los bichos. Desbloquear. Un modo de cámara fija dinámica que se puede emplear tan solo en las partes que jugamos como Ashley. En la isla, podemos destruir los focos de luz de un disparo para que no nos preocupe el ser detectados y que den la alarma. Ajá. Podemos desbloquear varias armas a lo largo del juego. La mejor es el cañón blanco. Como la Chicago Typewriter y acabar de completar el atuendo de mafioso de Leon. Pero las armas más secretas y difíciles de conseguir son la Hand Cannon y la P.R.L. Esta, esta es la mejor del mundo. Esta, con... ¡Ah, qué hermosa arma! La Hand Cannon la conseguiremos si obtenemos 5 estrellas... En todos los mercenarios, ¿no? En todos los niveles del modo mercenario. Imposible. Los mercenarios es re difícil. Es re, re contra difícil. Lo cual es una tarea titánica y bastante difícil. Es muy jodido. Aunque... Yo no sé qué te va a hacer. Esta te la dan cuando desbloqueas el juego en modo profesional. Es un arma que dispara rayos de luz dirigidos a todos los enemigos. Pero para conseguirla, debemos pasarnos el juego en la dificultad profesional. Para la cual... Ay, chicos, juegue mucho a este juego, por favor, basta. Recomendamos que Ashley vaya con la armadura y que corréis en lugar de combatir. Y merece la pena, ya que este arma es una de las más poderosas que se haya visto... Sí, sí, le da a todos. Vos disparáis y ¡pum! ¡Mueran! Si matamos a un cuero... Ah, este es hermoso. Te deja plata o granada. Estos siempre nos soltarán un ítem. Ya sea dinero, tesoros, curas... Pero, por ejemplo... Este deja granadas. Una granada cegadora en una bandada de... Ah, este sí es buenísimo. Estos antes que vengan al ogro. Y ahí matas a todos juntos. ...y conseguir que no se nos escape ningún ítem. También si matamos serpientes... La serpiente. Deja el huevo a la serpiente. En ocasiones estas nos darán un huevo de gallina, ya que algunas ingieren los huevos de otras especies. O también podemos matar arañas. Podemos sentarnos en el trono de Sadler. Que encontraremos en la isla. Aunque tras unos segundos, Leon asegura que no es un buen momento para descansar. Falta poco, ¿eh? Falta poco, falta poco. Y se levantará. ¡Welcome! El buhonero es uno de los personajes más misteriosos de toda la saga. Nunca se sabe quién es. Algunos de los archivos digitales del juego se asegura que por su apariencia es un ganado. Es decir, que está infectado. Esto podemos comprobarlo si miramos los ojos del buhonero durante la noche o en la oscuridad. Ya que brillarán en color rojo como el resto de los ganados. Pero, ¿por qué no sucumbe a la llamada de Sadler y es un infectado más? Esto es un misterio lo del buhonero. Por su acento podemos deducir que no es de la zona. ¿Es todo un stranger? Pero lo que tampoco está claro es de qué lado está. Ya que no solo nos... El buhonero igual es bastante garca. Porque cada vez que vos ibas a comprar veías que vende armas, que vende balas. Nunca podías comprar balas. El buhonero no vende balas. Ah, hijo de mil putas. Nos vende armas a nosotros, sino que podría estar abasteciendo de provisiones a todos los infectados que los persiguen. Se dice que llega tan rápido a los sitios y mucho antes que nosotros, porque o bien cuenta con una red de atajos por todo el mapa, o bien no se trata de una sola persona, sino de varias repartidas por todo el juego. Lo cual explicaría por qué no importa cuántas veces lo matemos, ya que siempre volverá a aparecer una y otra vez. Otra teoría también establece que el abuelo de Luis Cera en realidad nunca murió y que se trata del buhonero. ¿Quién creéis que es en realidad de este personaje? No, no sé. Me gustaría verlo acá en el juego ahora. Creo que vamos a llegar a verlo. Pero test Resident Evil. ¿Hay test de Resident Evil? ¿Qué tanto sabes? Uy, ¿qué tanto sabes de...? A ver, esto me gusta. Esto me gusta. Esto es de toda la saga que era un general. Tuvo una muy buena acogida. Me lo que era el lío, bro. Hemos decidido regalarle otra tanda de decir tus conocimientos acerca del tema, contestando a las preguntas... A ver, dale, pa. Empezamos. A ver cómo tarda esto. Si compite contra alguien... ¿Puedes empezar? Deberá varias respuestas y deberá escoger la respuesta... A ver, vamos. Ah, tenía cinemata... Bueno. Estos eran los primeros Resident Evil, che. No sean así, eran los primeros, eran los primeros. Nunca había... Abigail, nunca viste este juego, es increíble. No, ahora cuando empecemos a jugar, se les va a caer el orto. Porque aparte, para mí, este fue el último Resident Evil que todavía era un Resident Evil. Hasta ahí. Porque, ¿qué pasa? La esencia de los Resident Evil, ¿qué era? No era un juego de terror con screamers y cosas así, sino un juego que jugaba con tu desesperación y con la cantidad de balas y con matar zombies y demás. A partir de Resident Evil 5, que los zombies ya empiezan a tener armas, se empieza a transformar en un juego más de acción y no tanto de survival, no tanto de sobrevivir. Ya Resident Evil 6 era una locura, porque era cagarte a trompadas. El Resident Evil 6 era cagarte a piña con cualquier zombie. Estaba bueno, pero... Resident Evil 7 ya era un juego de terror. El Resident Evil 8 tenía hombres lobos, que... Y esto es volver a los orígenes. Es volver a los orígenes donde... ¡Vamos! ¡A piña con los infectados! ¡Chau! ¿Cuál es el modelo de este Tyrant? ¡Ay, me está agarchando! Vamos a decir que es el... El... 103. Esta no la tengo ni idea, ¿eh? Los Tyrant me acuerdo que son de Resident Evil 2, creo. El modelo T-002 es una de las armas biológicas más temibles que la... ¡No va a culiar esta! Y para el incidente de la mansión, apenas estaban en pruebas, por lo que este Tyrant... ¡Mira qué era este! ¡Mira qué eran los gráficos, culiado! Es la cena del 002 de la producción... ¡Mira qué eran los gráficos de esta verga! Dale, YouTube no puede andar tan mal que es que estoy streameando, por favor, te lo pido. Acabo de apretar el fecho para adelante, para adelantar. No, no, no quedó algo más como un prototipo. ¿Quién compuso la banda sonora de Resident Evil 2? No, te vas a la verga, boludo. No, no, chupame la verga. Estas preguntas de mierda que me estás haciendo. Voy a hacer otra cosa. No, no, porque si no es... ¡Ah, ahí está! Vamos con el personaje... Ahí está. Adivina el personaje de Resident Evil. Vamos. Esto me gustó más. Esto me gustó más. Faltan 10 minutos. En 10 minutos comenzamos. ¿Adivina con... ¿Con emojis? ¿Qué? Adivina con emojis es el personaje de Resident Evil. Elijo creer, ¿eh? Elijo creer. Elijo el verdadero Billy. Vamos. A ver. Esto va a estar jodido. Esto va a estar jodido. Esta es Ada. Porque es malvada. Esta es Ada. Ada Wong. Ah, mira. Viría rengueando la tipa. Esta tipa en el Resident Evil 4 me gustaba tanto. Dale, Leon. Besátela de una vez por todas. Qué linda tipa. Deja que verifique la muestra y nos la acabamos. Antes de eso. Hablé con Aneta. Dice que no eres del FBI. Bueno, dale, amigo. ¿Me vas a mostrar toda la cinemática o...? ¿Qué carajo el test? Me está mostrando todas las... Dale, hijo de puta. Toda la cinemática me está mostrando. Leon es un papucho. Aunque, Chris también tiene su lado de papuchandad. Dale al chance... Dale al chat... Dale chance al chat de responder. Pero, chicos, esto es fácil. ¿Qué mal que anda YouTube? La puta que la parió. Ronda 2. Vamos. ¿Había un... ¿Había un brasilero? ¿En qué región era 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 un brasilero? ¿Quién era un brasilero, boludo? No, Luis Cera no es brasilero. ¿Cris? ¡Ay! ¡Cris es latino, boludo! No, Chris no es latino. ¿En el 3? ¿En Nemesis? No me acuerdo, amigo. ¿Carlos Bolivera? No, pero Carlos no está en los juegos. ¡Ay, sí! ¡Carlos era, boludo! ¿Está en los juegos? Yo a Carlos lo tengo de las pelis, nomás. ¡Ah! ¡Eh, carlito! ¿Le quieres levantar la gil, eh? Mira a Carlos, mirá. ¿Por qué te pones tanta cinemática que querés ver algo? No me... ¡Uh, amigo! Pero quejé de cuánta cinemática me vas a dar. Ay, amigo, YouTube, por el amor a Dios. Qué mal que anda. No me toque. Le tiró. No me toque, Rey, Rey. Tranqui. ¡Dale! ¡Juan! ¡Pero, amigo! Vamos dos minutos, vamos para la ronda 3. Porque me pone tres horas de cinemática. ¡Qué hijo de puta! Este es Wesker. Por los lentes tiene que ser Wesker. Albert Wesker. Pero no era policía Wesker. ¡Ah, no, sí! Sí era policía él, originalmente. No sé por qué el ADN. Pero bueno. Pero este es Albert Wesker. ¡Pero este es Albert Wesker! 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 ¡Te amo! ¡También te amo, Isabel! Este es el Resident Evil 5. ¡Qué lindo juego! ¡No, Shiba, Lomar! ¡Vamos a avanzar! ¡No te amigas de desayunar en tu misión! Bueno, esto va claramente... Ahí está. Vamos a avanzar. Ronda 4. Un guachín con una nena. Un chaleco naranja y se va en helicóptero. Ay, no se me ocurre, ¿eh? No, acá no se me parte una idea. ¿Qué carajo? Joe. No, Joe no es. ¿Quién es este? ¿Brad? No. ¿Mike? Acá no se me queda una idea, ¿eh? Barry, es que yo no jugué el 1. Ese es el problema. Yo no jugué el 1. El 1 no lo jugué porque era ya... Jordan, ¿qué? El primer Resident Evil que jugué fue el 3 en PlayStation 1. El Barry, sí. Pero no sabía que era de naranja igual Barry. Última. Bueno, una por minuto me clavo al hijo de puta. Y este va a ser Lyon. No, es Claire. Claire anda en el moto, ¿no? Es Claire Redfield. Y es colorada, sí, tiene que ser Claire. Bastante fácil. Pero bastante, bastante facilongo. Estamos a 4 minutos. Vamos a esperar con el juego abierto. Vamos a abrirlo ni bien se lance. Que sea a tiempo. Ahí a tiempo. Vamos a abrirlo ni bien ni bien se lance. A la verga todo. A la verga todo. La verga posible. Estamos exactamente a 3 minutos 35. Vamos a esperar acá. Ya fue. Vamos a esperar acá. Con muchísima paciencia. 6 años después de Raccoon City comienza un rescate difícil. ¿Vemos el trailer? ¿Está acá el trailer para verlo? La demo, Spotlight. Muertes de Lyon, Resident Evil 4. ¿Cómo? ¿Ya qué? ¿Esta es quién es? ¿Qué pejota es esta? Ah, ya hay gente que ha avanzado bastante, bro, ¿eh? Hay gente que ha jugado bastante, bastante ya. Showcase de... No... Precomprarlo ya. Ya lo compré, culiado. Estoy esperando nomás. Demo disponible. Recuerden que está la demo disponible tanto en Play como en... Como en... ¿Cómo se dice? En Play o en Steam está disponible la demo. No falta nada, amigo. No hay contenido descargado ni nada. Ah, hay versión. ¿Qué versión? Hay versión de... Hay soundtrack, a ver. Vamos a descargar. No sé para qué le descarrega el soundtrack, pero bueno, bienvenido sea. Te amo, Pasti. También te amo, Jamin. Gracias. Ah, no me dejaba ver el soundtrack también, hijo de puta. Versión vamos a jugar... Ah, menos mal que instale la de Play 5, amigo. Menos mal que instale la de Play 5. Bien. ¿Qué te gustaría ver? Esto. Dos minutos, dos minutos. Dos minutos. Volvemos al año 2007, 2006, cuando todo el mundo empezó a jugar Resident Evil. Qué lindo momento. Espero que los sonidos sean iguales. Lo vamos a jugar en inglés, como el original. Y ver qué onda. Un minuto. Un minuto, 50 segundos. Pasti, no vas a jugar contra... No sé, amigo. Hoy es día de Resident Evil. Contra a Ampolis me lo paso por el canto del forro hoy. Hoy, no. No queda nada, caballeros. No queda nada. Llamen a mamá y a papá. Vengan todos, porque hoy es noche de Resident Evil 4. Hola, ¿cómo andás? ¿Te acordás de la frase más famosa de los sacerdotes? Los sacerdotes tiraban morir es vivir. Tiraban la de cerebro, la que escuchamos hace un rato. La de morir es vivir. Esa era la más clara, la más clave, creo. ¿Estará el detrás de ti? Tiene que estar. El detrás de ti, imbécil. El... ¡Un forastero! El... ¡Atrápenlo! ¿Qué más había? ¿Qué otra había? ¡Os voy a romper a pedazos! Había una que decía, ¡te encontré! Había varias, 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 varias. ¿Odiaba los gritos de Ashley? Es que Ashley se pone, ¡Leon! ¡Help! A cada rato, a cada rato, a cada rato. Una grosería. No me acuerdo. La mayoría están. ¡Agárrenlo! Eso sí estaba. ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Ah, por eso! ¡Te voy a... ¡Ay! ¡Esa, amigo! ¡Esa es la mejor! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Esa frase era espléndida! ¡Era espléndida! ¿En español se escucha en HD? No, no, no. Lo voy a poner... O sea, lo ponemos en inglés, pero los ganados... O sea, esto transcurre en España. Los tipos hablan en español, los que los... Los pendejos. ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Esa es buenísima! ¡Esa la quiero escuchar! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arranca, señoras! ¡Oficialmente! ¡Resident Evil 4 Remake! ¡Por fin! ¡Después de tantos meses y tanto tiempo! Este complemento está listo para usar. Perfecto. Ya está listo el soundtrack. ¡Ay, señor! ¡Jesucristo! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Arranquemos! ¡Arranquemos que esto es gloria pura! Vamos a subir el volumen a esto. Vamos a darle caña. 60 más o menos. ¿No hay datos guardados? ¿Sí? No, mi realidad es la primera vez que lo juego. ¿Cómo hay datos guardados? ¡Te voy a hacer picadillo! Acá. Y llama de las voces. Vamos a poner en inglés original. Inglés original. ¿Ideo de los juegos de Latinoamérica? ¿Subtítulos sí? ¿Salida de audio? ¿Auriculares? ¿Prioridad gráfico de acción? No. Fotogramas por segundo. Vamos a dar prioridad a los fotogramas por segundo. ¿Brillo máximo? ¿Ajusta los valores hasta que el patrón sea apenas visible? ¿No está el patrón? Ah, ahí está. Mirá. ¿Brillo máximo? ¿Brillo mínimo? ¿El brillo? No me gustan los juegos muy oscuros, así que vamos a ponerlo ahí. ¿Ajusta los valores? ¿Cuántas cosas me vas a dar? ¿Ajusta los valores de la imagen? ¿Aprende a ser visible? ¿Si la imagen sigue siendo visible, compra tus ajustes de brillo máximo? Ah. Hasta que la imagen del centro sea apenas visible. Ahí. Vale. Ahí. Ahí vamos. Confía en la sensibilidad visual. Papapapá. Mario. Sí. Acepto. ¡Deja de dar mi cosa, juego del orto! ¡Ya! Acepta. Verificar el dato de la red net compartido. Sí, activado. Este juego tiene funcional autoguardado. Cuando vemos puntito arriba, es autoguardado. El circulito. ¿Otuviste traje para Leon y Ashley? ¿Puedes cambiar el traje? Uh, a ver. ¿Otuviste un traje para Leon y un filtro de pantalla? ¿Puedes cambiar? Ok. ¿Otuviste un maletín? Ajá. ¿Otuviste un amuleto? Ajá. Arma especial. Hicero para Leon. Ya, ¿puedes cambiar la música, los efectos del juego? ¿Ponemos la versión original? Música, efectos, se deducionan música, efectos originales como original para intercambi... Ah... Ah... Ya la expansión del mapa de... Bueno, ¿algo más? ¿Algo más? ¿Me van a dar? ¿Me van a dar? ¿Me van a dar de cosas? Me dieron... ¡No! ¡Mirá esto! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué es este Leon? ¿Qué es este Leon? ¿Qué es esto? ¿Qué es este Leon con esta ropa, señor? Chiqui... Pará, 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 pará. ¿Qué son estos... ¿Qué son estos Leon, boludo? Nah. ¡Nah! 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 ¿Qué es esto? Y vean las... Tiene una carita loca... Pero está hermosa. Basta. Basta. Che, ¿qué carajo? Ashley está linda. Tiene una cara de... Repito, de... No hay más, ¿no? Es la cantidad de diseños... Que hay para desbloquear. Personajes, enemigos, armas, tesoros... ¡Uf! Esto lo vimos. Tienda de contenido extra. ¿Qué es esto? Ajá. Esto es para cambiar por cosas. Diseños. Modelos. Ya lo vimos. Desafíos. Ajá. No quiero ver los créditos. No quiero... No, no, no. Que me ponen los créditos, boludo. Opciones. Esto quiero ver. Cámara, pantalla, idioma, accesibilidad. Servidor. Sonido. Falta de bala normal. ¿Dónde está lo de... Lo de... ¿Dónde está lo que dijo de música original? No encuentro lo que dijo de música original, eh. Y vamos, ya está. Para darse cámara, controles. No sé dónde se cambiará eso. Bueno, lo veremos después. ¡Arrancamos! Pero si le querés cambiar el... Uy, ya puede... ¡Ah! ¡Ay! 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 Traje preterminado. ¿Y esto? ¡Ah! ¡Los tengo desbloqueados! ¡Los tengo desbloqueados! ¡Los tengo desbloque... Igual, lo vamos a jugar con el clásico. Lo vamos a jugar con el clásico porque se va a hacer un desmadre. Ajezorio de Leon. ¿Ah? ¿Que usa lentes así? Apliquea para el orto los lentes. Ashley. Puede ir de casual o puede ir de... ¡No! Héroe. ¡Ay! No... Nah, esto es gloria. Esto es hermoso. Esto. ¿Qué es esto? Intercambio en la música y los efectos por su versión original. Pero... A ver, yo diría que escuchemos los remasterizados. ¿O no? Yo diría que escuchemos los nuevos. No tiene sentido escuchar... Yo quiero ver si los nuevos se parecen a los viejos, ¿no? Digo yo. ¿Qué opinan ustedes? Yo digo que... Escuchemos con los nuevos. ¿O quién escuchó la original, boludo? Yo digo que... Analicemos la... La nueva. Veamos la nueva, a ver cómo es. Vamos, veamos la nueva. Si la original ya la conocemos todos. Vamos con la nueva, vamos con la nueva. Bueno, ¿le damos? Queda todo bien, ¿no? Vamos a ir con todo un predeterminado. Vamos a ir con todo normal. Normal. ¿Soy por el libro? A ver si le pongo los lentes. ¿Y cómo se ve ahora con...? Ay, bueno, te muestro cómo se ve con los lentes. No, no. Vamos a dejarlo así. Vamos, partida nueva. Uf. Acá es donde no me gusta esto. Puedes que ver el modo asistido si fallas la partida. Para aquellos jugadores que han jugado el general original. El avión más poderoso se sube más complicado. Precios más elevados para ciertos objetos. ¿Qué hacemos? Conozco mucho del juego. Conozco mucho. Pero es un juego nuevo. Es un juego nuevo. Vamos con estándar. Disfrutémoslo. Para que no nos pase lo que pasó con el God of War. Vamos a ver. Vamos con estándar. De última vez, pues yo en mi privacidad, cuando me pinte. Eso está bueno. Podemos ver tesoros ocultos en el mar. De la luz de tu gloria le ilumine hacia tu raíz. Hace bien este camino. Arrastra el camino que viene a la tierra. Y acoge el camino que viene a la tierra. Y acoge el camino que viene a la tierra. Esto es nuevo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Esto es nuevo. Esta cinemática no existió, boludo. Nunca me olvidaré. Es un día que nunca me olvidaré. El copo dentro de mí murió ese día. Y esa noche, Raccoon City se fue retirada. Gracias a las bioweapons creadas por Umbrella. De alguna manera lo hice. Pero muchos otros no fueron tan felices. ¿Qué recuerdos? Me pregunté después de un programa de gobierno secreto. No que tenía una decisión. El entrenamiento. Las misiones. Aún me mataron. Pero al menos me dejaron la mente de todo. Mira a Wesker, boludo. Si pudiera olvidar lo que sucedió esa noche. La dolor. Incluso por un segundo. No, no, no. No, no. ¡Soy me pregunté. ¿Por qué llegaste a este lugar horrible? Con más cerca de acá que me había visto. Vamos a decir... looking for someone. Ese alguien también debe ser muy importante. ¿No? Dijo marshmallow igual eh, osea tipo malvahijos Ahora el Wachim se baja hacia el pipí Debería ser un día en la oficina Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores Probablemente que te harás lo mejor para ayudarme ¿Verdad? No se bajó a hacer pipí, antes se bajaba a hacer pis Ah, si voy a hacer pis Que gusto que en el original ¿Te has bebido el bar entero? En el original esta parte era mucho más clara, era casi blanca toda esta escena ¿Te fumaste? Este juego es mucho más oscuro estéticamente Estéticamente Vaya sitio más estétrico ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde está, boludo? ¿Dónde está, boludo? Tal vez, lo mejor te vas a ir y mirar Ah, y acá arranco yo, esta historia es distinta Acá está diferente Ah, mirá el coche No quería comprar un ticket de parque Esa parte es distinta Acá arrancamos nosotros ahora Y así comienza Una nueva historia, chicos A ver si puedo hablar con él Amigo Busca de policía Esa es nuestra emisión actual Ah, mirá, si te apoyas con algo Pone la mano Me pareció que puso la mano en el auto No sé por qué Me apareció a mí No, me apareció a mí ¿Puedo hablar con él? Ok Puedo agacharme No tengo nada Lo veo súper oscuro, espérate Ah, lo puedo cambiar acá ¡Ah! Lo puedo cambiar acá los trajes, mirá Eso no sabía Déjeme que le voy a subir un poco el brillo Porque... Lo veo ultra oscuro Ahora sí Ahora tengo que mover Ok... Esto es lo mismo que la demo Tampoco vamos a... A la conchale Hubiera sido yo me hago pinchila con el alambre de púa No podemos sacar el arma Todavía no ¡Opa! Bueno... Esto es como un ritual Claramente en un arco, en un altar con velas Che, peguen una pogadita acá la... Ok... Esta es la casa del malvado Acá es donde van a pasar... ¡No! ¡Conejito! Pobre cone... Acá no había nada Dicemos yo tengo... Ah, todavía no puedo abrir el menú No puedo abrir nada Ok... Totalmente... Pelado Árbol... Yo pensé que antes he bajado por acá Y que caía por acá Pero no... En el juego... En el original Acá hay un camino a la derecha del coso Donde por acá ibas al pueblo Pero acá vas por atrás de la casa al pueblo Así que eso es totalmente diferente Yo voy a ir haciendo las... Las aclaraciones de las cosas que yo veo distintas Acá... Voy a ir aclarando las cosas que yo veo que son diferentes Como un especialista experto En Resident Evil 4 Esta parte me acuerdo, en la demo la vimos Ah, decía... Se acerca el juicio, ¿no? Está bueno que sea en español O sea, que esto transcurra en España La puta, como me cuesta esto Se acerca el juicio Se acerca el juicio Ok... Archivo obtenido Ah, mirá... No veo lo que se veía por acá Y ahí también hay otra que se ve Ya no hay nada más Creo que las puertas se abren corriendo nomás No hace falta... No hace falta... Hasta el fin... Hasta el fin... Viviremos contigo... No temeremos... Hostia... Protege nuestras almas ante este... Doblegue... Seret... No sé... Habla muy raro... Ya en la parte dice... Tiranía... No, no sé... Es complicado... Es complicado la... ¿Hola? El hombre no estaba acá... Estaba abajo... Ay no... No sé... No... No sé si se acercó a la mujer en la foto Eso decía en el original Ah... ¡Apa! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Uy, amigo! ¡Bueno, se armó! ¡Se armó! ¡Se armó! ¡Se armó! ¡Arranco, arranco, arranco! ¡Dame la llave! ¡Esto no es bueno! ¡Esto no es bueno, chicos! ¡Esto no es bueno! ¿Qué está cocinando? ¡Oh, hombre! ¡Esto es malo! ¿Qué es esto? Ok, con esto apuntamos. Con otro cuchillo. Disparamos con esto. Y con otro disparamos con este otro. Perfecto. Y con este. ¿Cuál es el botón para darme vuelta? ¡Aja! ¡Aja! Hay un botón que dispara en vuelta. ¿Cuál es? ¡Ah! ¿Con cuál me doy vuelta? ¡No! ¡No! ¡Aja! Es. R1. Atrás y R1. Ok. Ahí me doy vuelta. Bárbara. Más tripas de conejo. ¡Uy! ¡Uy! Cuerpo Nacional de Policía. Agente Mario Fernández Castaño. ¡A la verga el Castaño! Adentro ya. Entiendo que se puede hacer parry. ¿Cómo se hace el parry? No tengo ni idea. Yo voy a... Voy a... Voy a comprobar. Voy a... No sé cómo se hace el parry. Voy a comprobarlo. ¿Qué es esto? ¿En la... Siempre... ¿Qué carajo? ¿Es cierto? Hoy tengo que jugar toda la parte del... Del... Del pueblo de nuevo. Que ya la hice en la demo. No me gusta eso. No me gusta. Ay, amiguito. Ay. ¿Se escucha acá? Escúchale el joystick, boludo. Nah, que increíble eso. ¿Escucharon eso? ¿La radio se escuchaba por acá? Escapa de la casa. Sí. No hay nada que quiera más. Te juro por Dios. No hay nada que yo quiera más que escapar de esta casa. Pero sí quiero aprovechar y comprobar cómo se hace esto. Quiero ver cómo se hace el parry en esto. Y lo voy a comprobar ahora con este muchacho. Venga, venga, venga. La puta que la parió. Ay, ¿qué estoy haciendo? Oh, oh, oh. ¡Cáete! 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 ¡Pero la puta que se parió! ¡Pero, amigo! ¡Cáete! ¡Esto es uno solo! ¡Esto es uno solo! ¡Han ido a mi suverga! ¡Ya estoy hecho poronga! ¡Y era uno solo! Capaz que porque es el primero que tiene como cinemática. ¡Hijo de mil putas! ¡Me gasté seis balas y me mordió dos veces! ¡Cáete! ¡Sé que estás ahí! No, no estoy. No, 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 no. ¡Puedes correr! ¡Pero no se puede! Ah, es que no. ¿Cerra la puerta? Ok. Estoy tenso, ¿eh? Ahí está, ahí foto de Ashley. Hannigan. Hannigan aquí, ¿cuál es tu repito? El presidente Starter, Baby Eagle. Es probable que esté en esta ciudad. Entonces, nuestra inteligencia fue correcta. Bien hecho. Necesito un lugar en un lago cercano. Puede haber sido tomada allí. Copia eso. Voy a ver lo que puedo encontrar. La mía de la silla. Algo ha sucedido con la gente aquí. Mi escurita está... Debo ir. Hablamos después. Vendana. ¡Bajá, putito! ¡Bajá, cagón! ¡Bajá! ¡Bajá, cagón! ¡Vení! No te aguanto los trapos, gato. Ok. Estoy mal herido. Ve al lago. Esta es mi misión principal. Estoy un poco mal trecho, ¿eh? Parece que recién empiezo. No tengo balas. Estoy para atrás. Arranquemos, vamos. Este puente... Ya dije en la demo que esto parece pintura, no parece sangre porque es muy rojo. Difícil encontrar tesoros acá porque el mapa ha cambiado. No es el mismo. ¡Ay, cuervo puto! ¡Dame algo! Dame, no me des plata. Dame balas. PZ. Me quedan tres balas. ¡Estos son los que uno buscaba! ¡Estos son los que uno busca! Ahí sí. Bien. ¡Hola! Escucho alguno por ahí pero no lo veo. Ah, mirá, volé los pedazos del... Ok. Ay, la máquina. La máquina tiene cosas, párate. Acá. Acá, acá. La máquina tiene varias cosas. Antes de guardar. Almacenamiento. ¿Qué es? Ay, el arma que me dieron. El arma, el arma que me dieron. Qué lindo que... Chicos, una de las cosas más placenteras del mundo, acomodar cosas en este juego. Acomodar cosas en este juego. Qué placentero que era. Qué... Mirá, ¿ves que el cuchillo tiene vida? El cuchillo tiene vidita. Qué placentero que es acomodar cosas de esto. ¿Y esto qué es? Ah, esto es otra... ¡Para, para, para, para! ¿Qué? 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 ¿Y esto qué es? Pistola presencializada para Leon. Pistola presencializada para combatir el bioterrorismo a su prisión. El presencialista le comete una arma de confianza. ¿Y cuál es la mejor? ¿Es esta mejor? Sentinel Knight. Usa las mismas balas, ¿no? Entonces guardo esta. Chau. No, me quedo con esta toda la vida. Tenga. Mirá, hay una arma mejor. ¿Y acá qué? Maletín. Ay, mira, tengo muletos. Espérate. Ah. Mirá. No, me gusta el plateado. Me gusta el común. Este es horrible, rojo. Horrible. ¿Y este qué tiene? Ah, aumenta... ¡Para, para! ¡Tiene mejoras! ¡Ah! Aumenta la posibilidad de encontrar munición. Aumenta la posibilidad de encontrar... La posibilidad de encontrar pólvora. Aumenta la posibilidad de encontrar... Ah, no, no, no. Yo quiero balas. O pólvora. Me quedo con... Me voy a quedar con pólvora. Porque creo que... La pólvora a largo plazo va a ser mejor. ¿Y esto? Me equiparé en el centro. ¡Ah! En la izquierda. En el centro. ¿Qué voy a poner? ¿Varios? ¡Ah! ¡Mortal! ¡Ja! ¡Qué divertido! Vamos a guardar. Ok, y ahora... ¿Triángulo? ¡Mirá! ¡Ah! Puedo poner acceso rápido. Perfecto. Este va a ser... Equipar... No, parate. En acceso rápido... Al... Vamos a ponerlo... A la esqu... Acá. A la izquierda. Entonces hago así. ¡Pim! Esto le va a meter un escoperazo en la boca al muchachito. Y esta... ¡Mirá! No entiendo cómo funciona esta arma. Quiero probarla. Y justo casualmente encuentro pólvora. Sí, el maletín sirve, chicos, eh. Atentos, eh. ¿Este es el perrito que yo tenía que salvar? Pobrecito de él. Si ese es el perrito que yo tenía que salvar... Mi vida, mi Dios, mi cielo, mi amor. ¡Ah! 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 Esto ya me está gustando. Esto me está gustando. Me está gustando. Acá hay un par de maleantes, eh. Así que atención que hay que pelear. Atención que hay que pelear. Hay que ir en el cielo si no hay cositas para coleccionar. ¿Dónde está el muchachito? ¿Dónde está? Estaba por acá en la demo. ¿Dónde? Vení, 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 vení. ¡Ah! ¡Lo dice! Te voy a hacer picadillo. No sé cómo se hace... No sé cómo se hace el parry, chicos. No sé... Hay una manera de hacer parry y no sé cómo es. No sé, no... Ay, no sé cómo es. Perdón. Te voy a hacer picadillo. No puedo caminar. No puedo caminar. No sé, no... Ay, no sé cómo es. Perdón. Te voy a hacer picadillo. No puedo caminar. No puedo caminar. Toma, hijo de puta. ¿Cómo se hace el parry? No sé cómo es. ¿Alguien tiene idea cómo es? No sé cómo es. L1. ¿Pero L1 solo? ¿Cuando me está por pegar? Porque vi en videos que se puede hacer como parry cuando te van a pegar y esquivarlo con el cuchillo, pero no sé cómo se hace. No tengo idea cómo es. Hasta ahí llega mi conocimiento. El tema es que yo no tengo vida. Ah, tengo planta. Puedo usarla así a secas. Le voy a guardar por aquí. ¡Ah! ¡La concha de tu mami! Ahí estoy, Rengo. No la vi, boludo. Acá antes hay un malo. Y ahí está. Parada, violento. A ver, ¿cómo es? Es que no, no entiendo. Toma, hijo de puta. Toma, hijo de puta. No entiendo cómo funciona. Sé que se puede hacer y no sé cómo es, boludo. Vamos a usar esto. ¿Me dejé una caja atrás, dijeron? ¿Una caja? Quiero averiguar cómo se hace eso. ¿Dónde dejé una caja? ¡Ah! Acá no entré. Acá no entré, acá no entré, acá no entré. Ah, me cago por 150 pesetas, chicos. Me quedo durmiendo en mi casa. A ver, a ver. Más adelante lo explican, no te adelantas. ¡Ah! Lo explican después, capaz que no se puede hacer todavía. No me adelanto, listo. Si lo explican, no dije nada. No me jodas que ya estoy en el pueblo, porque no tengo un tiro. ¡Ay, no! La llegada del pueblo antes era mucho más tardía, chicos. Mucho más tardía. La llegada del pueblo era mucho, mucho más tardía. ¡Ah! ¡Oh, shit! ¡Te voy a hacer picadillo! Lo bueno es que acá, por lo que vi, tenemos remate silencioso y sigiloso. Miren, 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 hay remate silencioso. ¡R2! ¡Vaya! Leon siendo Leon, amigo. Cora, ¿cómo se ripara esto? ¿Cómo...? ¿Cómo lo...? Esto es un... ¿Cómo...? Mirá, pues ya está a un toque. El peor cuchillo del día me dieron. Ya está a nada de morirse. A nada. Mira. ¿Me habla a mí? ¿Me habla a mí? Tranquilión, tranquilión, tranquilión. Tranquilión. ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta es buena, eh! ¡Esta es buena! Ahí afuera... ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno, ahí hay uno! Ok, 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 ok Estoy más nervioso que mi vida, chicos, eh ¿Tengo una planta para usar? Sí ¿Me conviene usarla ahora? ¿Tengo la vida llena? Tenía la vida llena Tenía la vida llena, jeje ¿Hara ruido si re un puesto? ¡Mamá! ¡Quieto! ¡No, no, no, no! Perdón, perdón, perdón Ay, 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 corre Corre, corre, corre No, 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 no Ya, ya, ya La puta Pero que difícil que es el manejo de esto, amigo Y se pone mal cuchillo No más cuchillo Atrás Y esto, si vamos a hacer la experiencia completa Vamos a hacer la experiencia completa, eh Esta es la experiencia completa Experiencia completa Motosierra y todo Motosierra y todo Experiencia completa Motosierra y todo Incluido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Te voy a matar Ok, rápido, 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 Leon Rápido, 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 rápido Ok, 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 balas Ya, 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 ya Esperen, chicos, esperen, esperen, esperen Ya, 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 ya Paciencia, paciencia, paciencia Rápido, rápido, rápido Abajo Ah, es eso, rápido, ponemelo Ya está arriba Wow, bueno, 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 bueno Ya estoy ahí Pero no se muere Esto no es bueno Abajo, abajo, abajo Pero salta No, 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 no No me dejó saltar No me dejó saltar No sé por qué No me dejó saltar por la ventana Si hay cosas que me molestan Es perder en un juego Pero bueno Lo dejo pasar No me dejó saltar por la ventana Juro por Dios que no me dejó saltar Tendría que haberme dejado saltar Me tendría que haber dejado saltar Saltar por la ventana Y no me dejó No me culpen a mí Los controles son complicados No son tan fáciles como en el otro Es como que Todo tarda en hacerse Taca puntada Esto tarda en moverse Es complejo No es tan fácil Repito, no es tan fácil esto No es tan fácil como parece Lo aclaro de antemano No es igual que el original No es para nada igual No es para nada, para nada, para nada igual Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sabes qué? Vení acá Vení, 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 vení Larga eso, larga eso, larga eso La concha de tu hermano Ya, 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 ya Oye una cosa Vaya vieja gamba Dale, pelotón Ok No sé si es el arma Que tarda en disparar O qué Pero siento que el arma Tarda mucho en apuntar No sé si será porque Es más potente Y tarda más Pero algo raro tiene Algo raro tiene Pero de seguro Tranquilo, tranquilo Ahora lo cuido Ahora lo cuido Ahora me han movido No me empecé a regalar cosas Porque soy malo Por favor te lo pido Juego Qué lento que corre Por el amor de Dios Adiós Ahora sí Pero para Que me estoy tirando Pero para No es que me acabo de tirar Ay son una Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Esperen, esperen, esperen Porque esto Tome, puto Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Tomen, carajo 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 Amigo Amigo, tarda mucho En apuntar ¡TWUUUUUUUUUUpage! ¡Не hay nada! espinela, 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 no hay nada tirate, tirate, tirate que se termine esto, por favor, que se termine ya, 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 ya no estoy es que no entiendo como escapar de estos culos no, el otro se desquizó, está matando a todos la campana es hora de rezar hay que obedecerla tenemos que irnos ay, buleado hay, se perdieron la persecución por internet, ¿verdad? UF tenemos que servir lo bueno que creo que puedo lutear todo el pueblo tranquilito sin que me nadie me moleste andate hijo de puta el verdadero saludo por la campana nunca mejor dicho, chicos cerrarme la puertita sigo sin entender como es el como es el parry o sea, no puedo escapar del bicho cuando lo tengo cerca no entiendo si hay un botón que puedo apretar para escapar no sé como es el parry te sale ahí donde está la vida del cuchillo justo antes de recibir el ataque te sale L1 fíjate en eso para hacerlo con L1 solo? que voy a probar y motel ah no, no se pueden ver de uno con tiros en la cabeza, chicos eso están también flayando eso es una mentira Ay, por amor de Dios Lo de tiro en la cabeza es una mentira que tienen los Gracias por decírmelo por acá Bueno Huevo, esto me va a servir Vamos a lutear todo Vamos a lutear absolutamente todo La vaca no está ¿Cómo recupero mi cuchillo? ¿Qué más hay por acá? ¿Más hierba roja? Ajá, adentro Me agrada de mano Va la escopeta Vamos a agarrar a todos para como vamos Ajá, otro de estos Recursos ¿Cómo que recursos? Eso es nuevo ¿Qué son recursos? ¿Qué carajos? Trampas Esta puerta está cerrada Por lo menos está cerrada en el modo original Sí, esto es por el modo mercenario, creo Creo que va a permanecer cerrada En el modo mercenario está abierto Sí, acá no Sigamos, sigamos ¿Quién más sabe por acá? Ah, matan ¿Y la llave? ¡Pero! Otra cosa Ay, no tengo cuchillo, es cierto Mirá, que hubo un atrapado acá Amigo, no escuchaste la campana Te van a echar del culto Carajo, ¿dónde salió este? Ah, menos mal que no entré por ahí Yo la primera vez Ah, mirá, que quedó algo Ay, quedó algo ahí No llego No llego Ay, no llego Quedó algo piola La gallina me aguevo Acabo de sacrificar un pollo Y no me dio nada No tengo más balas de pistola Acá antes había Había cosita Había una espinela acá arriba ¿Qué es ese ruido? Ah, es algo que se tambalea Acá antes algo tiene que haber quedado ¿No? No hay tantas cosas Ah, vio la escopeta Pero no hay tantas cosas igual Considero que antes había más Este hijo de puta Es mi clola Vale, la pistola Ay, pobre hombre Ah, Rostizadini quedó Rostizadini y Rostizaduli Esto lo podían haber tirado Pero no lo tiraron Por suerte Acá ya entré Acá ya no hay nada Esta es la puerta No puedo abrir Esta que no tenga la llave Arriba tiene que haber algo El campanario Ah, no es tan alto como antes Antes era más alto Planta ¡Ay! ¿Qué caso? ¿Qué peces? Agarré la planta Y se cayó Eso no me lo esperaba Se me rompió ¡Uy! ¡Uy! Conozco de estos Conozco de estos Los ornamentados Sí, sí, sí Antes no te lo explicaba Me molesta esto de los juegos No me gusta que te expliquen todo No me gusta Estos, si los combinas Valen más Pero antes no te lo decía Ay, mira Acá arranca el Sepárate Ways De Hada Hada arranca acá No, miento ¿Acá arranca? O los mercenarios eran No me acuerdo Pero no me gusta que te diga todo Porque antes de eso Tenías que descubrirlo vos mismo Vos solito Si no te lo decían Cagabas Eh, a ver ¿Qué hay por acá? Gallinas Porque por acá hay más Hay más Hay muchas casitas por acá Ajá Ahora de nuevo ¿Cómo reparo mi cuchillo? Chicos ¿Cómo reparo mi knife? Esta puerta está cerrada No se abre Claramente Porque creo que por ahí Volvemos cuando Después de la La primera intervención Con el El alcalde ¿Atrá de la casa hay algo? Una porronga Tengo un palo Ah, podría salir por acá Mira vos Lío le va a agarrar Una pulmonía De todo lo que le estoy Siendo correr Acá arriba hay algo Eso seguro Sí Más pesetas ¿Puedo saltar esto? Perfecto O sea, podemos ir Encarando Para Esto no se abre Ah, no Soy un imbécil Pero la concha De sumami Ningún ganado Piso eso Tres horas Dando vuelta Y nadie lo pisó Boludo Anda a cagar Anda a cagar Anda A cagar Tres horas Andando Nadie Lo pisó Estos tipos Sí que vienen De forma precaria Te faltó el techo ¿Qué techo? Ajá Rubí Ah, tengo el mapa yo ahora Mapa Mirá Me marca los tesoros El mapa Ok Mirá lo que Las cosas Esto me lo olvidé Sí, mirá Me viene una Flora azul Ah, te marca todo Pero te marca todo 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 te marca el mapa Hasta los Los ítems Es que Ay No me gusta Que haga eso No me gusta Y ya no tengo el mapa Ya está Pero es muy molesto Que sea tan fácil Acá me estoy olvidando algo Que está en esa caja Pero no sé cómo se abre En esta casa ¿Cómo se abre eso? Ah, es donde está La cajita No Acá No tengo cómo abrirle la llave Y acá la Y acá la Y acá la me dice que hay yo Pero no se puede entrar acá Pero me dice que hay un tesoro igual ¿Se puede entrar? Necesito a Ashley La concha Mi mami Cuando tenga Ashley Voy a poder entrar ahí Claro Y acá Mirá Ah, te marca hasta lo que te dejan tirados los bichos Sí, acá está la que no puedo agarrar Porque está abajo de la poronga esa Re mal estuvo eso Bueno, vamos Seguimos Eso, ¿qué son? A ver Pará, pará, pará Ah, ahí está la Ah Con recursos y balas ¿Y esto? ¿Cómo lo reparo? Con recursos y balas Crear Mirá Un recurso y cinco de esos de pistola Bárbaro Dije Bien Entendí Entendí cómo funciona Vamos a combinarlo Vamos a crear De escopeta Creo que va a ser mejor ¿Qué tengo para ser dulce? ¡Dulce! Yo no puedo decir Yo puedo decir dulce Perdón Estoy haciendo bullying ¿Esto qué es? ¿Una escopeta? Pero ya tengo una ¿Se puede ver la... Examinar Esto quería ver Potencia cinco Seis Capacidad cinco Potencia cinco Cuatro Capacidad No, prefiero me hubiese la otra Precisión dos tres ¿Qué te parió? Precisión dos ocho Cadencia cero cuatro Cero seis Me parece que es mejor La que te dan La concha La que te dan Cero cuatro Cero no Se recarga más rápido Pero tiene menos nada Es una pinchina Esto Prefiero usar el nivel Y usar la otra Quiero comparar Esta arma Con la otra Este pues lo voy a guardar Esto Lo vamos a poner acá Ah, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es? Es como un... Ah, para hacer orden Mientras Ok Esto para hacer orden El huevo La copeta Entra acá No Bueno, cuando vaya a un almacén A una máquina a escribir Voy a hacer todo el... El ajuste ahí Porque si no... Acá estuvimos Ah, el techo Me falta ¿Qué techo? No, no, no No queda nada del techo Porque el mapa me lo marcaría Vamos Al igual Los ganados que quedan acá No escucharon la campana Son re malos fieles Esta parte es nueva O sea, no nueva Pero no es igual Al juego ¿A quién le hablan? ¿Hola? Ah, hay máquina a escribir Bien, bien, bien Ahora vamos a hacer orden Ahora vamos a... Vamos a acomodar Un par de cositas A ver Déjame ver una cosa Almacenamiento Déjame ver esto Déjame chequear Esta la voy a dejar Esta la vamos a almacenar Y esto Espérate Quiero ver qué carajo Examinar Potencia 1-1 Capacidad 19 Potencia 1 Capacidad 10 Recarga y cadencia 1-1 Y esto Recarga y cadencia Precisión 4 Y la precisión de esto Es la misma No, es mejor esta de hecho Bueno, raro Porque la verdad que la siento muy tosca La siento... De hecho, no Voy a hacer... No, no, no Chao Te vas ¿Cómo le puedo sacar? Me gustaría sacar las balas Pero bueno Voy a jugar con lo clásico Nada, nada De cheats Voy a jugar con lo clásico A la verga todo Acá no me entra esto Entonces voy a hacer así Quedate acá Quedate acá Amo hacer... Perdón, chicos Pero hacer orden en este juego Una de las cosas que más amo en el mundo Esto por acá Esto por acá Esto acá Qué divertido es esto No sé si a todo el mundo le gustaba hacer esto Pero yo voy a hacer orden en el maletín de esto Acá yo aprendí a ordenar En estos lugares yo aprendí A hacer mis primeros órdenes Orden, orden en la sala Ajá En realidad acá debía estar el cuchillo Y esto más acá Y el huevito Mirá, en el espacio que hay el huevito Perfecto No, la granada La granada La granada acá Ahí La granada ahí Las plantas Acá Luego acá Y esto Qué lindo Como todo está ordenado y prolijo No le da placer visual A mí sí Ah, no puse ningún arma Soy un boludo Esta La vamos a Acceso rápido acá Acceso rápido acá Acá Pistola Escopeta Ah Esta parte cambió Esta parte cambió ¿Ve que no se muere con un tiro en la cabeza? ¿Qué les digo? Les digo Con un tiro no se mueren Y no tengo cuchillo Boludo Con un tiro no se mueren Y ahí están los Ahí están esos Perfecto Pará, pará, pará La vaca se huyó La vaca No, está bien ¿Dónde están? Vení, vení, reina Vení, vení, vení ¿Dónde lo querés? ¿En la boca? ¡Te vamos a romper ¡Pedazos! Ahí tenés tus pedazos No me jodas Uy, le di Ay, no tengo cuchillo Cierto Quieta Y ya Eran dos Eran dos Estamos bien Estamos bien Acá había un tesoro Que para agarrarlo Había que bajar una tapa De una cosa Para que no se ensucie Porque valía menos después ¿Se acuerdan? Que de hecho estaba Ni bien entrábamos Estaba acá En este pozo Había un collar Que vos tenías que bajarlo Pero ahora no está Porque el pozo Está tapado Huevo Le chupaste Y acá Acá está el Ah, está el otro lado Hay que verlo por la ventana De esos hay que estar atento Para agarrar Me voy a comer Una trampa De esas del piso En cualquier momento Por un boludo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá Una de cinco Importantísimo No tengo cuchillo Y no sé cómo arreglarlo Otra granada Me encantan las granadas Amo No, las gallinas están re locas Acá, acá, acá Huevos Si las gallinas ponen huevos Yo feliz Movete la vaca No, guardé partida Los cabones guardan No, guarde, guarde, guarde Mirá, hay otro Hay más gente Y adentro De acá los escucho No sé cómo no escuchan mis tiros Pero bueno Guarda 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 Perfecto Si, conviene Encontrar pólvora Antes que las balas Porque la pólvora Puede ser el arma Que vos quieras Digo yo Solo digo Este lugar es grande ¿Eso qué es un papel? Esto está raro Pero no sé dónde Verga tengo que ir Ah, esta es la sorda del año Ah, no sé ¿Cómo mierda dentro? Hay una tipa ahí adentro Que ni se enteró de mi presencia Ni se percató que acá estoy ¿Cómo entro ahí? Hola Loco, pero estas Estas ¿Cómo abro estas giladas? Ah, mirá Ay, no le puedo dar el candado, ¿no? Sí, le di Le di el candado ¿No puedo entrar? ¡Vieja! Acá estoy, afuera Uy, se cayó ¿Estoy acá? Ahí viene ¡Hola! ¡Feliz cumple! ¡Puta! No, le arre ¡Puta! Ah, le di en el ojo Y ni se mosqueó Acá estoy, acá estoy, acá estoy No me corras ¡Tenga! ¡Jaduken! ¡Uh, se la di! Usted, usted, usted sí que es dura ¡Toma! Pero ¿Ya? ¿Hasta cuándo? Ya me amala ¡Ay, me dio balas! ¡Hola! ¿Me engranaste? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Quién sos, hijo de puta? ¡Este es nuevo! ¡Oh! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, la hostia de mi hermana! ¡Pumba! No voy a renear con ustedes Para vos también hay, eh ¡Pum! ¡Ok! Lo hice bien, lo hice bien Estuve bien, estuve bien, estuve bien Lágrima indigo, me acuerdo de esas armas ¡Me vamos a romper en pedazos! ¡Ah, sí! ¡Toma, pedazos! ¡Vení, vení, vení! Le he rompido ¡Eso duele! ¡Punto capito! ¡Dale! ¡Morite! Estuve bien, eh ¡Ay! ¡Señor! Tienen tentáculos adentro Chicos, tienen tentáculos estos hombres No le di tregua a este, eh No le di tregua No le di tregua No le di tregua ¿Qué pasó, pa? ¿Comiste pito? ¿Pito de pasto y comiste bien duro y gordo? En el molino ¿Qué molino? ¡Papá! Ni me fui de acá ¿Cuánto estoy explorando? ¡Papá! ¡Papá! Debe tener un uso Mirá, un uno tiene ahí abajo Le doy contra el Messi y se rompe ¡Un uso! Esto es hermoso Mirá, lo uso acá y se rompe No, no, todavía duro, todavía duro ¿Y esto? ¡Ay, balas! Dame, dame, me gustan las balas Me gusta coleccionar itens Ya lo dije Por acá está la salida Quiero ver qué más hay por acá Acá hay algo ¿Y esto qué es? Peticiones azules Recibirás tareas a partir de la... ¿Qué? ¿Tareas? ¿Cómo tareas? Destruyó todos los mayones azules Área granja Recomienza a opinar la tres ¡Ah! Hay que destruirlo... ¡No! Esto es divino, ¿eh? ¿Esta es la casa donde peleamos con Luis Cera después? Papi, me la conozco de memoria esa Para que por acá todavía no tengo que ir Creo Creo que hay más cosas para hacer por acá ¿No se abre? No se abre I'll be down I'll be down I'll be down Ah, ah, ah Lalalalalala Lalalala Para que ¡Ay, rubí! Tenga Todavía ni saqué el mapa para ver qué onda, ¿eh? Ni saqué el mapa Otro de estos ¡Recursos! Vamos Y esta... Ábrete, César Más balas Me encanta Amo Compro Pido Acepto ¡Ah, mira! Va a faltar uno Falta uno Falta uno para completar la emisión secundaria esa Ah, esto está lleno de cosas para hacer Está lleno, lleno de cosas ¿Esto qué carajo? ¿Vale? ¿Vale? Ah, abajo está la... Está la misma pinta Ah, abajo es lo mismo ¿Dónde estará el que falta? ¡Ay, mirá! Esta es la que me cura la longevidad Esa es muy importante esa planta, ¿eh? ¡Vamos, cógele! ¡Ritmo! ¡La cintura! ¡Robotilla! ¡El piso! ¡Baja y pasa! Me está faltando uno, chicos Uno de estos... De estas vergas ¿Dónde está? ¿El mapa las marca? Sí, mirá Mirá, está en azul El mapa está recontra fruta Jugarlo así ¿Hay manera de desactivarlo? Porque me gustaría desactivar el mapa Me gustaría desactivar el mapa Los que saben ¿Se puede desactivar el mapa para no verlo? ¿Dónde verga está adentro? Ah, estaba acá adentro Listo ¿Completé? ¿Y qué me dieron? ¿Dónde reclamo mi premio? ¿Dónde reclamo el premio? ¿Cuándo me lo dan? ¿No se puede? Porque poste es muy tramposo O sea, todo bien Pero no me gusta jugar así Trampa No, me deja ponerse ahí Vamos adentro Vamos a hacer las cosas que hay que hacer ¡Vamos, cógele! Ritmo Mira el morino de ahí Que mire el morino de acá ¿Qué tiene? No tiene nada el morino Esta parte del morino no estaba acá Antes No había nada que hacer con el ¿Cómo la madera está? O sea, me subí a una torre La pisé y se cayó Voló un C4 y no se cayó el morino Bueno Tenga Y boludo Si no le pones la otra pieza Esta no va a hacer nada Ahora sí, tenga Oh Esto abría la puerta El morino Ah, ese morino más chico Decían ustedes ¿Qué tiene ese morino? Ah, ahí hay un ¿Cómo bajo acá? Ah, párate, párate Hay una puerta secreta acá Mírala tú Mírala tú Mírala tú Lo sospeché De un principio Y esto tiene adentro Hola Hola Señora jarra Ay, sí ¿Cómo vamos a esas cosas? Sí Gracias por los recursos pequeños Mirá A la otra de mi cuchillo Mirá No, todavía funciona No lo puedo creer Bien ¿Y el molino? ¿Qué tiene el molino pequeño? ¿Aquel? Ahí tienen algo colgado Ay, esto era Se me cayó el agua ¿Vale igual Aunque esté sucio? Se me cayó el agua sucia ¿Vale lo mismo? A eso me refería yo Ay A eso me refería yo Parate ¿Cómo es esto? Ya ve el caso Este ya lo usé ¿Está sucia? ¿Collar o no? Ah, no, no No se sucia este Ok Pongente perlas ¿Y esto? ¿Combinar? ¿Con qué? Con la jarra Tomá Y te pongo hasta el otro lado Mirá Pará, pará, pará ¿Cómo le pongo atrás? No Venga Ahí está Mirá 3.000 3.000 3.000 4.000 Y lo puedo 3 La puedo vender por 12 ahora Genial Esta lleva otras Esta lleva Varias de otra formita Esta no la puedo vender Esta sí Y la espinela se puede vender sola La lágrima se puede vender sola Esto está bien Mirá que loco Guacho Hacé videos de reacciones como antes ¿Pero por qué no me he hecho? Guacho Hacé videos de reacciones como antes Cierto que mi canal lo cerré Y nunca más volví a subir una reacción Pero vos sos pelotudo hermano El que dijo eso ¿Por qué no te metés un poquito En mi canal de YouTube Y te fijás Que el último video que subí El lunes Fue una reacción De hecho No rompas las pelotas Amigo Métete Métete en tus cosas Andá a hablar con tu mamá Y con tu papá Ya llegamos a la casa Donde aparece el gobernador ¿Ya? Se me hace que eso se puede correr Otra espinela Estas son las espinelas Las espinelas no se Las espinelas no se combinan Las espinelas creo que van así solitas ¿Dónde está la espinela? Acabo de agarrar una espinela Acabo de agarrar una espinela ¿Dónde está? Acabo de agarrar una Acabo de agarrar una espinela recién Ay mirá Estos huevos blancos Y cosas Acá que ves Ah Acá puedes crear Ah Mirá Te dice ¿Qué necesitas para cada cosa? Todas las hierbas Se pueden combinar por sí solas Unas con otras Papá papá Ah Tampoco es tan complejo Ah Esto es lo que Ah Pará 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 Porque te marca varias cosas ahí Ah Igual te marca lo que puedes hacer No te marca cosas que no puedes crear Ok Está bien No sé dónde está la espinela que acabo de agarrar No sé dónde está Bueno Se murió Hay una cabeza de vaca ahí Qué hermoso Bien Hasta ahí Pará pero no me quiero meter ahí todavía Porque hay Hay como varios Varios caminos ahí acá Esto me lleva al lugar cerrado Lo cual voy a aprovechar para ir ¿Qué hay atrás? No veo Tenga No pienso gastar Mi cuchillo de cocina Disculpa que te lo diga ¿Teleférico? Literalmente acá hay para agarrar cajas nomás Todo para agarrar plata Nada más ¿Y después? ¿Puedo entrar a la casa ya o no me deja? Creo que no me voy a dejar No me voy a dejar entrar acá No, claramente Entonces el camino a seguir es este Ahora tengo un cuchillo, eh Acá me tiran la piedra Me tiran la piedra Acá me No, no me tiran la piedra Acá no me Sí, acá me tiran la piedra Me tiran la piedra 5, 4, 3, 2, 1 Me tiran la piedra Agarradlo ¡Ay, la puta! ¡Me va a ir! ¡Uh! No fue la piedra ¿Qué pasó? ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahora tengo un cuchillo, pa! ¡Lap! ¡Hijo de tu hermana! ¿Me acaba de hacer un corte? ¿Cómo pretende que yo me voy a curar de eso? ¡Imposible! Amigo, con ese corte el tipo me perforó la entraña A ver, voy a practicar el parry acá Vamos a practicar acá A ver Con L1 es Tira Hijo de puta que me tiran dos No veo que no puedo esquivar de dos Toma Esquivo 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 Tira, tira, tira Tira, tira, tira ¡Que aprendí! ¡Cuchillo! ¡Y ahí tenés! ¡Toma! Ahí le arré Ahí le arré de nuevo ¡Cuchillo! Pero amigo, ¡qué puntería de mierda! ¡Caete ya! ¡Ah! ¡Aprendí! ¡Aprendí! ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! Pero igual no se puede hacer el parry con Esperen que me te... Estoy que me muero Estoy que me muero Estoy que me muero Voy a aprovechar Voy a aprovechar Para que me... Esta... No, no, no Esta no Esta... Dije que esta no Esta... Pero... Esta joya de ingeniería Con esto Y esto sí Me cura todo y más ¡Tenga señor! Está bien la pierna ¡Mirá! Y ya perdí mi cuchillo de vuelta El de cocina Las cosas buenas Poco duran Rápido se van ¡Vení, vení, vení, vení! ¿Qué pasa mamasa? Carnaza mamasa Carnaza Cae puta vieja de mierda Eso es muy fácil Mamita ¿Dónde está que me tira la piedra, boludo? Ese no era Esta parte me la acuerdo Acá estamos por llegar a la parte de Luisera ya Acá hay guachines que me tiran Que... No Hay dinamitas Acá adentro están las tiritas esas que encontramos antes Hay murciégalos Tendría que le disparar ¡Acá estoy! ¡Hola! Vengan ¡Ay! No tengo más ¡Ay! ¡Estos me tiran coso! ¡Estos me tiran dinamita! Me he olvidado ¿Puedo agarrarla y tirarla? ¡Para, para! ¿Puedo agarrarla y devolverla? No, no puedo devolverla Pensé que como estaba marcada podía Pensé que como estaba marcada podía Voy aprendiendo cosas junto con ustedes Prendela 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 Estoy acá, va Prendela ¡Pum! Te vuelo a la mano Te vuelo a la mano Te vuelo a la mano Te tiene que explotar Te tiene que explotar ¡Ahí está! ¡Mirá! ¿Ves que acá está lleno de estas? ¡Lleno de estas! ¡Lleno! ¡Lleno de estas! ¡Ah! ¿Por qué puedo pasar también? ¡Ah! ¡Mirá que hay un camino! ¡No tengo para hacer parry! ¡Hijo de puta! ¡No, no! ¡No te abusés de mí! ¡Ay! ¡Oso! ¡Oso! ¡Ah! ¡Oso! ¡Pero, amigo! ¿Qué es difícil? ¿Qué es disparar con esto? ¡Pum! ¡Oso! ¡Pum! ¿Otra vez usted? ¡Pero la concha de tu hermana en bolas! ¡No puede ser que sea tan difícil dispararle a estos muchachos! ¡Toma la concha de tu hermana! ¡No puede ser tan complicado dispararle a esta gente, amigo! ¡La mira se te da para cualquier lado! ¡Es muy complicado! ¡No es que yo sea malo, eh! ¡Lo juro por Dios! ¡Yo tengo que hacer las cosas bien! ¡Pero es difícil! ¡Es difícil, difícil, boludo, eh! ¡Veo como un hueito! ¡Así crudo! ¡Gracias por curarme un huevo! ¡Es difícil, boludo! ¡Parece fácil, pero no, no lo es! ¡No, no es fácil! ¿Por qué hay un barco acá? ¡NT! ¡Hay un barco! ¡Ah! ¡Mira! ¡Recursos! ¡Hay pelotas! ¿Puedo jugar? ¡No, no pega! ¡Hay un zombie por acá! ¡El nido tiene huevo! ¡Estoy seguro! ¡Nido! ¡Oh, granada! ¡No tengo cuchillo, boludo! ¿Perdón? ¿Qué revolías, trola? ¡Ay, la concha de tu mamá! ¡No, granada, no! ¡Ah! ¡Ah! Me acaban de hacer poronga ¡Qué loco! Al loco, al explotar una dinamita al lado se come un huevo y está nuevo ¡La puta que te repario! ¡Corre, boludo! ¡Toma! ¿Qué tal hijoputa que me está disparando con...? ¿Qué? ¿Dónde está la trola que me está disparando con eso? ¿Dónde está? Allá estás, hija de puta ¡La puta que te repario! Leon, qué lindo que caminás Literalmente está sonrido de ca... Amigo, qué mal que la pasé recién, ¿eh? ¡Dispara, dispara, dispara! ¡Préndela, préndela, préndela! ¡Yo te veo, yo te veo! ¡Préndela! ¡Dale, trola! ¡No puede ser, amigo, pero... ¡Qué puntería de mierda que tiene este juego, boludo! ¡Por el amor a Dios! ¡No veo! ¡Préndela, dale! ¡Y se murió! Yo que quería que volara, se muere ¡Era muy pelotuda! ¿Acá puedo entrar? ¡Ay, sí! ¡Olé! ¡Ah, voló todo cuando este hombre escupió! Necesito un cuchillo, señores Uno bueno De hecho, creo que el cuchillo va a ser lo primero que voy a... Que voy a comprar cuando pueda ¿Qué es ese ruido? ¡Ah, hay un muñequito de Salazar! ¡Mirá! ¡Un muñequillo de Salazar! ¿Qué es el mapa de esta parte? ¡Ah, el mapa no te marca todo, todo tampoco, eh! ¿Y acá puedo trepar? No ¿Cómo subo ahí? No ¿Cómo subo? No, yo no estoy ¡Dale! Otro más Explota ¡Ahí va! ¡Bolo! Me estoy quedando ya sin balas Aviso Menos mal que les hice caso y lo puse en este modo ¡Ay! Lo que me acaba de pasar ¡No, no, no! ¿Este es el lago? ¿Qué te estamos en el lago? ¡No! ¡El lago estaba mucho más lejos! ¡No! ¡Esto no es el lago! ¡Chad es en el lago, ¿no? ¿Qué van a haber llaves? ¡Ese no es el lago! ¡Mani, puta, dame eso! Pero no es el lago, lago ¿No? ¿O sí? ¿Por acá algo me he dejado? ¿No? Estoy dando la vuelta porque no me quiero olvidar de ninguno de mis pecados Voy a pisar una trampa en cualquier momento Estoy seguro Yo sé que parece un lago, pedazo de boludos Pero no es este No quiero gastar balas Solamente por eso no disparo No quiero gastar balas Che, todos los peces El lago más contaminado de la historia Mirá Mar del Plata Ah, acá está Luisera Acá está Luisera Está golpeando porque quiere salir Acá está Luisera Otro de estos No tengo las llaves de estos Acá está Luisera Confirmadísimo, 100% Adentro hay una máquina de escribir En una cocina Si es que es igual Acá está Luisera Que Luisera Le hicieron más español que mi vida No, pienso gastar balas Hay una cocina Y como dije Máquina de escribir ¿Dónde está? Ah, acá también está lleno de esas tiritas de bomba Puedo hacer balas Puedo hacer balas Puedo hacer balas Crear Sí Porque de escopeta tengo Pero de espétera estoy medio chusco Y otra vez Crear balas de pistola Perfecto 31 Tengo un montón Ay, me da Ay, puedo hacer también Chao Ah, necesito 12 Me faltan 12 Otro coso cerrado Muy bien Se me hace que voy a tener que recorrer mucho el mapa después Mirá Ni bien doblo Mirá Ay, pasa Hijo de tu mamita Ok, ok, ok ¿Cómo? La puta ¿Cómo la cabaña va a resistir esto? ¿Cómo le disparo? Pero esto me hace verga si le disparo de acá No Realmente no Acá está la máquina de escribir Estaba seguro que por acá había una máquina de escribir Tranquilo Luis Yo te libero Pará un poco Ah, se pide Está para romper todo ¿Qué es esto? Una foto de Yo digo que es de 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 Sadler No, ¿y estos? ¿Esta foto estaba? ¿Quiénes son estos? No hice nada No hay nada más acá Los que tienen más Es que lo puedo agarrar ya Me quiero sacar esa duda Lo que tienen más Es que lo puedo agarrar ¡Leon! ¡Help! A ver, vamos a corroborar esta data ¿Qué pasa acá? ¿Hay algo, chico, que yo no estoy viendo? ¿Estoy ciego? ¡Ay! ¡Ven a ver! ¡Venga! Otra vez se cortó la luz, Juliá Y no guardo desde la pinchila de atrás No es posible, amigo Que todas las noches se corta la luz Y la Play no está conectada a la UPS ¿Está subiendo? ¿Cómo puede ser que se corta la luz todos los días? Amigo, esto no es posible, Juliá Esto no es... Es increíble, Juliá Es increíble Increíble, boludo Que todas las noches se corta la luz ¿Cómo puede ser que lo vibrationó? erton ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Sin embargo, estamos justos �� Nada, nada, nada Se cortó la luz Escuchen, se cortó la luz No solamente en la cuadra Afuera está todo negro No sé ni cuánto íbamos de stream, amigo No sé ni cuánto íbamos de stream La concha de su hermana ¿Cómo puedo? Lo que más me tiltea, boludo Es que tengo que hacer toda la parte de esa otra vez, boludo Creo que la voy a hacer La voy a hacer mañana fuera de stream otra vez Y voy a quedar en esa parte Porque increíble, amigo, la suerte Increíble, increíble Nada, nada, nada La pena que estoy cargando ahora Es de proporciones épicas No, hagamos una cosa Me tilteo con los días así, boludo Con los días de... Afuera se cortó la luz en todos lados En todos lados, o sea, no es solamente acá En todos lados Vamos a seguirlo mañana Lo seguimos mañana Mañana prendo temprano Tipo 10, como siempre O 11 Pero voy a tener esto jugado ya previamente Para... Para continuarlo desde ahí Porque si es una paja hacer todo eso otra vez Nada Lo lamento Esto es Latinoamérica, chicos La energía eléctrica funciona así Y el mundo es así Vamos a seguir mañana Les mando un besito Espero que hayan disfrutado Lo que hicimos hasta acá Y bueno Nada Les mando un beso Antes que la calentura me gane Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!